Ya sé cómo duele creer No sé qué voy a hacer sin ti Si tú siempre fuiste tan buena ¿Por qué no me arrancas del pecho este amor? Tendré que aprender a olvidar Será lo mejor para los dos Dios quiso ponerte en mi camino Pero no he podido olvidarme de ti Toquen mariachis, toquen Esta noche voy a brindar Por aquella que fue tan buena Y hoy es causa de mis problemas Por ella quiero emborrachar Toquen mariachis, toquen Por ella voy a brindar Que ya está mi última copa Tengo mis esperanzas rotas Por ella quiero emborrachar Julio Andrés Pa' que lloren de envidia Sí señor Tendré que aprender a olvidar Será lo mejor para los dos Dios quiso ponerte en mi camino Pero no he podido olvidarme de ti Toquen mariachis, toquen Esta noche voy a brindar Esta noche voy a brindar Por aquella que fue tan buena Y hoy es causa de mis problemas Por ella quiero emborrachar Toquen mariachis, toquen Toquen mariachis, toquen Esta noche voy a brindar Que sea hasta mi última copa Tengo mis esperanzas rotas Por ella quiero emborrachar La noche voy a brindar Y hoy es como la que yo Yo quiero emborrachar La noche voy a brindar Gracias.